¡Suscríbete! 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 Seguro Te invito a que hagas lo que yo Imagina que empieza la decisión Ahora abren los ojos Y estás Y aquí estoy Y aquí vamos hoy Acérdame Si tú no seas conmigo Si escúchame Olvida el mundo a tu vez en el dos Vivamos dos No olvides solo un momento Apriétete Y muchas veces más a mi amor Acuérdate Que vivas solo hay una voz Y aquí está Y aquí está Gui 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 Kaliu Gui 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 Y aquí está Gui Madre, tu eres mi esposa, acuérdate que mi razón es el amor Nos fuimos como a veces, hoy le hacemos corazón, corazón Nos fuimos como a veces, hoy le hacemos corazón, corazón Nos fuimos como a veces, hoy le hacemos corazón Gracias por ver el video.